Miren chicos, un museo de cera, entremos de vestido Miren chicos, el guasón La estatua se ve muy real, muy real Menos más que todo es una estatua Termine hijo Hasta la vista Espero que Skyner nunca tome el control Sería el fin El fin Por fin llegaron Ya no soportaba estar tanto tiempo sin moverme ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Amor 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 Amor